¡Hola a todos de nuevo! Bienvenidos a este canal y hoy vamos a recorrer algunos supermercados de aquí de Mérida porque nos han estado preguntando cuánto cuestan las cosas aquí, las cosas de comida como despensa, arroz, carne, pollo, etc. Así que estamos aquí en Plaza de las Américas y ya les habíamos mostrado un poco antes que este conjunto de plazas de Plaza de las Américas y Plaza Dorada Bueno, a mí me gustó mucho porque tienes tres super cercanos, tienes el Chedrawi que en algunos poblados más pequeñitos como Valladolid y otros más no se llama Chedrawi, nada más se llama Super Ched, ahí les voy a mostrar unas fotitos por ahí, ¿ok? Entonces en estas plazas tienes el Chedrawi, tienes un Soriana y tienes el Walmart del otro lado entonces está muy cerca porque puedes comparar los precios y decidir por cuál vas, si vas en uno por una cosa y terminas de completar en otro super, etc. Así que ahorita estamos en el Chedrawi, vamos a entrar primero al Chedrawi para que les muestre cómo son los precios y demás. Hoy es martes, entonces a mí me gusta venir los martes al super porque es normalmente cuando hay más ofertas en el área de frutas y verduras, así que vamos allá. Esta es la entrada del super, está dentro de la plaza de este supermercado, así que vamos a ver que tienen Krispy Kreme, ¡qué ricas! y este es el área de los shampoos, les voy poniendo los precios un poco en la pantalla, este es el precio de los desodorantes, varía, pues hay gran variedad y este es el área de frutas y verduras, pero locales, este es el chile habanero famosísimo de Yucatán, el pepino blanco, creo que igual solo se da aquí en el área de Yucatán y tenemos la hoja de plátano con la que hacemos los riquísimos tamales el delicioso chile ishcatí, la yuca, el chile dulce y la naranja agria que es con la que hacemos la cochinita pibil y bueno vamos a ver de este lado que la uva está en 53 pesos el kilo, 54, hoy estaba más barato el plátano porque ha estado como en 20 y tantos pesos y también la papaya estaba muy barata porque estaba normalmente en más de 20 pesos, así que aprovechamos a llevarnos unas y la cebolla, bueno hoy los martes suele estar un poco más barata junto con el tomate pero ha estado más económica y ya tenemos temporada de sandía, este es el área de los huevos, una reja aproximadamente cuesta entre 60 a 65 pesos, una reja de 30 pero hay más caras hasta 72 y este es el área de los plátanos machos, no sé si hay en todas las regiones, en todo el país pero a mí me gusta muchísimo y aquí se da muy muy bien, se come frito y con otras cosas oigan el limón está súper súper caro, estaba en 45 pero ya llegó a los 50 pesos por kilo, está muy caro y bueno tenemos el pepino y algunos congelados como fresas congeladas que te van a salvar la vida en la temporada de calor los heladukis, hay de diferentes precios y diferentes marcas, también hay como ya preparados waffles y paletas tipo de estas que están viendo aquí, magnum, etc. y la verdad es que sirven mucho para la temporada de calor que está muy fuerte en Mérida y bueno pasamos a los congelados, al área de pescados, estos son un poco los precios ahora es temporada de semana santa así que se come mucho y de este lado tenemos los jabones, jabón para lavar, suavitel y papel de baño muy muy indispensable y ahora están al 3x2 pero no se dejen llevar que luego a veces sale más barato comprar las presentaciones chiquitas a las grandes solo basta con hacer unas divisiones y unas sumas para tener el precio real así que vámonos al área, aquí tenemos a los huevos, tenemos la leche, el precio de las leches, chocolates y demás seguimos con el área de los pescadukis, yo casi no sé cocinar pescado pero bueno ahora vamos al área de las carnes, este es el pollo, puedes encontrar pechuga o solo muslo y pierna o el pollo entero yo no soy tan fan de comprar las carnes en los chedrawis porque me han tocado malas experiencias pero bueno, me llamó la atención estos pollos que vieron por aquí que ya vienen marinados estilo las alitas que venden en el restaurante pero aquí las compras y las puedes hacer en tu casita y te sale mucho más barato yo me voy a llevar una para probarla en la freidora de aire a ver qué tal y también venden estas papas como tortitas de papa y papas gajo y también venden unos bonles ya preparados pero bueno, como les digo yo no soy tan fan de comprar la carne aquí porque luego me ha salido muy mala, yo prefiero comprarla en el Walmart y vamos con las galletas, ¿quién ama las galletas? ay por cierto, el kilo de azúcar está en 31, ha subido bastante en comparación con el año pasado pero bueno, esto es lo que hay, a veces lo encuentro hasta en 20 y tantos pesos pero bueno, ahorita está en 31 y hay esta variedad de galletas que está aquí, es una marca que se llama Donde que es de aquí de Mérida, de Yucatán y a nosotros nos encantan estas minisoles pero también hay los avioncitos, polvorones, todos son hechos aquí de hecho por ahí tenemos un video donde les mostramos dónde está la fábrica y huele riquísimo vivir cerca de esa fábrica, un tiempo viví por ahí y cada que cocinan, ay Dios mío, se me antojan todo y este es el precio de los frijolitos, cuesta como 11 pesos este botecito los precios de la sopa Nisi, no puede faltar algunas otras sopitas, oigan el arroz ha subido un buen de precio vean, está en 28 pesos 900 gramos este mismo arroz el año pasado costaba como 15 pesos o 10 pero ahora ha subido un montón y todos están entre 30 y 32 el kilo de frijol también ha subido bastante vean los precios, está increíble la verdad es que sí, sí ha afectado bastante la economía y también por aquí tenemos maíz, este yo lo hago en la palomitera y quedan re bien las palomitas el precio de las lentejas, creo que la lenteja no ha subido tanto pero el arroz y el frijol sí y ahora tenemos a los cereales, los fitness, los cherrios por cierto, quitaron los dibujitos de algunos cereales y bueno, los vamos a extrañar pero vean, ya no tiene dibujitos, ya no está el tigre toño nada más están como por ahí un poco ilustrados pero ya no se ven como tal y vamos con los electrodomésticos están bien caras las estufas la verdad es que yo tengo una que ya tiene muchos años y no ha tenido que comprar así que me sorprendió un poco el precio estas las lavadoras también están bastante caras refrigeradores por si están pensando en venir a Mérida y amueblar su casita ventiladores súper indispensables aquí en Mérida estos son los precios y oigan, esta es la lavadora más barata que me encontré casi 6.600 pesos cuesta y es de las más sencillas pero ahí les voy a dar otro truco para encontrar las más baratas estos son los colchones individuales y matrimoniales y bueno aquí tenemos algunas mesas algunos sofá para decorar su casita y amueblarla oigan y ahora ya me voy a pagar vamos a ver cuánto es de todo esto que llevo llevo algunas carnes y siempre la trampa de los dulces para que compres dulces al final yo siempre siempre caigo y me llevo uno pero bueno están riquísimos ya terminamos las compras y al rato que llegue les voy a dar como el total y les voy a mostrar un poco lo que compré pero esto puede variar según su estilo de vida las cosas que les gusta comer o no yo como muchas flotas y verduras así que va a variar dependiendo de su y bueno amigos ya regresamos a la casa y esto es lo que pagamos fueron 540 y 40 pesos más del papel en total como 540 y 588 y vamos a ver qué se compra en Mérida con eso y bueno yo compré unas tortadas me gustan estas tortadas compré un pan compré varias frutas y vegetales esta está entera y ya es temporada de mamí aquí en Mérida entonces ya hay un medio buen precio compré jijotes apios muchas calabazas ahí se están saliendo espinacas papas guayabas brócoli compré esto que es germen de soya de trigo creo no sé ahí les voy a mostrar en qué lo uso lo como en sándwiches espinacas plátanos hoy está un buen precio porque han estado bastante caros compré este otro plátano que es plátano macho a mí me gusta mucho compré melón más papas más mamé compré avena salvado de trigo frijol lechuga lechuga manzanas compré una piña entera y estos son los papeles que les decía compré estos papeles son tres paquetitos de este y compré esta reja de huevos entonces ustedes como ven está bien el precio como les comenté hay otros supers pero bueno yo quise ir al Chedraway porque hoy es martes para aprovechar las ofertas y ustedes cuéntenme en sus ciudades que les alcanzaría con 580 pesos aquí nos alcanza para todo esto yo creo que está bastante bien Chedraway